El tipo de relación que yo fuera a emprender tendría que ser totalmente distinta en muchos aspectos Me gusta ver que sigan pasando sus telenovelas, es un minuto de homenaje El último suspiro hay que vivirlo con amor, con intensidad Sino como lo que dejan en el corazón, lo que te deja en la vida Bien dicen por ahí que nada es para siempre A veces cuando uno inicia una relación sentimental Piensa que estará con esa persona para toda la vida Pero en ocasiones estamos equivocados Tras casi dos años y medio de su relación Con Lourdes Peláez, Lorenzo Lazo confirmó oficialmente que su noviazgo terminó Sin embargo, él como nunca antes, se expresó muy bien A pesar de que su relación llegó a su fin Ha sido tres años de cariño y de recuerdos y de muchas satisfacciones de la gente que... Lorenzo Lazo fue bastante conciso al aceptar frente a cámaras y micrófonos Que su relación con Lourdes había terminado Sin embargo, como todo un caballero, no ahondó más en el tema Y en cambio, dio algunos detalles acerca de cómo ha sido el proceso de su vida Sin su expareja Edith González, quien tristemente perdió la vida Pero que aún la seguimos recordando bastante Lorenzo admitió que han sido varios años desde la pérdida de Edith Que a final de cuentas ha llevado muy bien Pues el público todavía le recuerda El gran amor que ellos sentían Lorenzo Lazo también nos explicó cómo es que él sigue estando motivado Y cómo es que mantiene un equilibrio entre sus recuerdos Y la actualidad, pues al hablar de Edith González Queramos o no, a él se le ha de mover algo en su corazoncito Fueron 10 años que estuvo al lado de Edith Y de un momento a otro, la guapa actriz ya no se encontraba en este mundo Aún así, el viudo de Edith González habló Del orgullo tan grande que siente de que Edith Sigue presente en nuestro mundo A pesar de que ella perdió la vida El 13 de junio del 2019 A través de medios de comunicación, Lorenzo Lazo también agregó Me da mucho gusto ver que sigan pasando sus telenovelas en distintas partes del mundo Que su club de fans siga activo Eso es un gran motivo de satisfacción Creo que también cada minuto al aire es un homenaje a su trabajo artístico Al cual ella le dedicó su vida Más allá de los temas muy personales sobre su vida Lorenzo se encuentra bastante feliz Ya que su hija, Lorenza, y su yerno, Diego, están esperando gemelos Y es que hace algunos días la familia dio a conocer que tuvieron un bellísimo baby shower En donde se dio a conocer que estos gemelos tendrán los nombres De Gabriel y Maximiliano A través de su cuenta oficial de Instagram Lorenzo también dio a conocer la feliz noticia De que será abuelo de unos gemelos En la publicación lo podemos ver con una enorme sonrisa de oreja a oreja Abrazando felizmente a su hija Lorenza Aunque ya no tiene a Edith Lorenzo estará extremadamente contento con la llegada de estos gemelos Pues la felicidad llega por partida doble Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye